... ... ... ... ... ... ... Siglo XIX Londres, aquí la maldad se esconde En fábricas donde se explota Mujeres y hombres, a niñas y niños El yugo burgués que de su crimen justifica el crimen y mentira Reserva esos nombres secularios gobernando en esta capital británica Con guante de seda y manos tiránicas y lápidas de proletarios Se abren a lo largo del camino Cambiar el destino está en las manos de los asesinos Jacob, baby, fray, no se escucháis Ellos van a estar En el mar que hay dos comeros que conmigo Si quiere y quiere, esa sola pieza es clave Por la que este cambio empieza no hay dolor Comienza y combate en el techo del tren Haciendo saltos de fredes del Big Ben Poco se cree, sus ojos ven la ambición hacer el bien Castillo templarios y hallando fragmentos del Edén En Inglaterra recibe la hermandad Buscando la verdad, mermando la maldad Dotando esta locura de cordura y bondad Y limpiando de basura templaria la ciudad Os pedimos que seáis fuertes y que luchéis Combatid para tener lo que merecéis Os apoyaremos cuando rey indiqueis Somos asasín, somos indiqueis Oye, ese carruaje a mil ciudades y parajes No hay equipaje Sobre de poder que traje y un rojo de cuerda Y no hay un tejado de viaje Llorarás que no me vayan y estos golpes encajen Bombas voltaicas Su brillo y un bastón afilado Serán los utensilios que te dejarán noqueado Oye, ese será mucho tuyo ¿Qué tal? La actitud Lo que si eres un lector Te las verás como Jesus Las novenidas de Charles Vick La revolución de Calma Gracias el día de Darwin Los inventos de Alexander Graham Bale Van a ver Todo lo que narran las calles sin calma De una ciudad con vivencias y alma Nuestros ideales marcarán historia No somos la reina Pero siempre conseguimos la victoria No buscamos gloria Solo borrar injusticias Y nuestra pericia que la hará grabar en su memoria En mi tierra reside la hermandad Buscando la verdad, me mando la mandad Botando hasta locura de porfila y bondad Y limpiando de basura templaria la viuda Vos queremos que seas fuertes y queridís Combatir para tener lo que mereces Vos apoyaremos cuando se invindiquéis Somos Azrazi, somos Syndicate Desde el idiota Mesís hasta Whitechapel No hay nadie que escape o que con el tiempo no atrape Capulladoja oculta soluciona en el debate Dejaremos al Viltro por Starlink en haquemate No va a salir vivo nadie que cause dolor Ya sea el lucidor, no incluso Jack el Destripador Yo lo llamo justicia, tú llámalo asesinato Cuando el trabajador sufra seremos un sindicato En Inglaterra reside la hermandad Buscando la verdad, me mando la mandad Botando hasta locura de porfila y bondad Y limpiando de basura templaria la viuda Nos pedimos que seas fuertes y que luchéis Combatir para tener lo que mereces Nos apoyaremos cuando se invindiquéis Somos Azrazi, somos Syndicate Cuidado, es muy fuerte Prácticamente acabado Casi chiste libero y divertido ¡Por duvido! ¡Por duvido! No, 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 no Armandora Así sin Kung Fu Velighiamente De una victoria Canta Pérez ¡Viva! ¡Viva! ¡Venchemos un vistazo con tus cigarrillos! ¡Qué combate, señor mío! ¡Damas y caballeros! ¡Tenemos un nuevo campeón! Me niego a construir un solo ómnibus para vosotros. Si no obedeces, Bailey, habrá que hacerle una visita a tu familia. ¡Déjalos en paz! ¡Eh! ¡Andrashel! ¡Ahora! ¡Por ahí! ¡Argada! ¡Más deprisa! ¡Miguiente, ¡quieto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Apretaré el gatillo! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Más deprisa! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no.